¿Y su mayor sueño cuál era? Tú que la conociste de cerca. Mi hermano, ella, para decirte la verdad, yo lo que quería hacer era bachatera, bachatera, no, ella, excúlame, no, ella era cristiana, ella era cristiana, 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 que andaba con falda y nada de arete, qué sé yo, qué, oye, al principio, cuando empezamos, cuando el guay, dándote un poco más de historia, cuando el principio, yo le decía a ella, di una mala palabra, cacho, mala palabra, Raymond, yo no soy, yo no soy, bro, te voy a decir una anécdota, nosotros fuimos a Miami a grabar Caso Cerrado, una vez, y tú sabes que cuando tú vas a Caso Cerrado te dan un guión, y algo actuado, nosotros fuimos y nos dieron el guión, porque nos dieron el vuelo, nos dieron estadía, nos dieron hotel, me dice Raymond, I'm real, yo soy real, Raymond, yo no soy eso, yo no puedo hacer eso, Raymond, Dios me castiga, yo lo que quiero hacer es llevar la palabra de Dios, te estoy hablando ya de dos años, un año y algo, porque ya después ella hizo como un crossover, no sé si los manejadores de ella de ahora fue que hicieron el crossover de ella, pero ella era una muchacha fiel creyente de Dios, porque sus familiares, la mayoría, y nada más todavía tenía la mamá allá, y más nadie. Somos tu página web cristiana.